Música Muy buenas tetes lindas, señoritas, soy Benkai, bienvenidos de nuevo canal Estamos aquí en Dominaciones, sub 0 con Diego y como no, con lo bien que funciona el emparejamiento Bueno, se ha puesto equipos separados, pero bueno, el caso es que estoy con clase de fusilio, con la Radek Y si, soy yo, no me han abducido, y bueno, arrancamos ya Eh, 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 pues justo ha empezado, justo ha empezado, justo ha empezado Let's go, let's go, let's go Una cosa, estás al equipo contrario Ah, pero estoy al equipo contrario Nunca subí a estas torres que hay acá, no sé, no sé cómo será Vale, es zona de campeón y ya está No tiene más, más misterio Oh, qué bien, no vengáis, no vengáis, yo me llevo Z, tranquilamente Ostras, el equipo, la madre que Ahí te voy a un ingeniero, te voy a un ingeniero ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No, Albert, no! Soy yo, espera, no me mates Espera, Albert, espera, espera, no me mates Soy yo acá, no, espera ¿Por qué? 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 ¿Por qué algo? ¿Por qué? Era por algo Querían matarme No, si no te disparé ¿Y qué cojones quería? ¿Qué quería enseñarme? Miedo me da ¿Qué? ¿Nada? Miedo me da, miedo me da, metando el miedito, Diego No hay nada conectado hoy, eh No, 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 uy Hermano a la dosis ¿Alto qué? A por Charlie A por Charlie Lola, bien Lola, lo que se llevó Ahí, next, 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 next Next level No veo a nadie Me parece raro Ah, no, no veo a nadie Oh ¡Lol! ¡Lol! ¡Lolaso, lolaso, lolaso! ¿Me recuperan alfa mis compañeros? Vale Espera Espero que recuperen alfa Que no veo que la estén recuperando Ah, vale, bien Pues yo no puedo ir a por ti Ah, no, no eres tú ¿Por qué? Quizá que eras tú, pero no Yo no hice nada No, no Espera, no es el tío que acaba de matar Osea, ha muerto, he respawneado al lado y me ha matado Tío Insta Karma prácticamente ¿Dónde están? Ta 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 No hay nadie en C No estás en C, no estás en C Vale ¡Lol! Pues había uno Viene alguien ahí, todo Todo, todo No me voy a la mierda ¡No! ¡Collo! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto me había visto! Dame, que esto no es el bathroom, hombre Dame, es un infartito No, no me capture este No me... ¡Una! ¡Leeeeee! Va un médico Va un médico Va un médico ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! Alben, sabía que En el mapa te veía Un punto rojo Entonces me fui por el ataque y te di la vuelta LOL Bueno, bueno ¡Eh, je, 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 je! ¡Surprise! ¿Se ha cargado? ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Que viene ahí! ¡Que viene ahí! ¡Uh! ¡Aquí! ¡Poder! ¡Y aquí! ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué miedicó! ¡Qué miedicó! ¡Qué miedicó! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! Se acaba lo que se daba ¡Macachis! 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 Yo voy Alben ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Estoy yendo hacia... Bravo Ah, no, bueno Anda tranquilo ¿Seguro? Y ese disparo que he oído por ahí Mis compañeros, ¿en serio? O sea, si ves lo que acabo de ver es en plan, tíos ¡Mátalo! No jodas ¡No jodas! Toma ¿Qué haces aquí? Me mató y respaudeo de vuelta al C Lo más gracioso fue ¿En serio? Sí Sí A ver... Ufff ¿Quién es hacker? ¿Quién es hacker? Que mi equipo no está ya capturando, se está apalancando Alben entero que dijeron hacker, no sé ¿A mí? Nah, no será Dijeron que quiquen al... Que quiquen al hacker Y lo dijo uno de nuestro equipo Pero refiriéndose a su equipo ¿Entendés? Salía otro Salía otro ¡Hacker, andate! El hacker me mató Ufff Fíjalo Madre mía, madre mía Que... que... que tu equipo se ha puesto a pilas Y el mío se está apalancando Estaría bueno si hubieran camuflajes blancos Ostras, no, entonces ya en esta partida en la que hay la niebla Viste que está el verde O sea, para ponerse tipo... En la costa fuerte Estaría muy bueno un blanco Pues que modo blanco hay que sentar Uy, albentito Uy, pensé que eras bonza ayer No Madre mía, si... Nooo Mis compañeros Poneo las pilas Dian3 Me da igual What? ¿En serio? Really? ¿En serio? No, 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 no ¿Qué manera más tú te perdí una partida? No me lo creo, tío No puede En vez de... O sea, lo que... En vez de... Sí, decime No, 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 no Sí, sí, lo que decías No, no me creo que el equipo esté perdiendo Ah, sí, que... El de tu equipo En vez de llamarse Bindice se puso Dean Bissell Lol Ostras, yo una partida estuve con... Eh... Donald Trump y Trump Donald Yo tuve con miguita Jejeje Le... Le... Fue la grita ahí De que quita falta No, 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 no No, no, no No, 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 no Uff 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 Empezamos a remontarla un poco Un poco, un poco Porque... Dame, dame, dame No me gusta el mapa que se puede Y ahí los cuantos Lu, ¿cómo ha volado el pavo? Mierda Alpen, ¿dónde estás? Por si... Por mi velocidad Yo en Bravo Ya me voy a por Charlie ¡A por Charlie he dicho! Tomame Toma, esto me voy por alto ¿Pero qué cojones? No, 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 no Alpen, no No, 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 no No he sido yo, no he sido yo Acabé un tío conseguido Que ha hecho... Mierda Mi equipo no me ayuda Lola, los que estamos, Alpen Mirad, mirad, mirad Mirad Nooo Me quedé sin bonus Y yo Bonus Para sacar No, 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 no Es Gigi Es así ahora, mirad Pone eso, alguien Pone así Pone así No, no, Gigi, no Así, mira No, no, así, mira Como lo puse yo ¿Mimi? No, no Gigi Bueno, pues nada, chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau